El hallazgo en enero de 2012 de 85 toneladas de residuos tóxicos, pinturas y barnices potencialmente contaminantes, soterrados dentro de una finca situada junto a la nave de la empresa Industrias Químicas Gallegas en el polígono Barreiros, sentará en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal al gerente de la empresa. La fiscal de Medio Ambiente lo acusa de un delito medioambiental, reclama una pena de tres años y nueve meses de prisión, el pago de una multa de 18 meses a razón de 30 euros diarios, así como una inhabilitación especial para el ejercicio de toda profesión u oficio durante tres años, en caso de que la jueza entiende que el enterramiento afectó gravemente al equilibrio de los sistemas naturales. Pese a que en un principio se temió por la contaminación de las aguas del río Barbaña, un informe pericial de la Confederación Hidrográfica del Miño Sin lo descartó.